mejor forma. Bueno, los famosos estaban, sí, muy emocionados por el día de hoy. Bueno, lo que es esta Galilea les menciona que van a hacer un último brindis y les propone algo, sí, ver el video del día en que ellos ingresaron a la casa y vean todo lo que se dijeron al inicio. Bueno, les muestran a todos, sí, las palabras que dieron al inicio de la casa de los famosos. Como podrán ver, esta fue la reacción de cada uno de ellos. Vemos la reacción de Karime, de Mario, de Gala, de este Arad y bueno, mencionan que algunas cosas ya se les habían olvidado, sí, mencionan que ya se habían olvidado de todo lo que se prometieron y hablaron dentro de la casa. Además, incluso mencionan que este Mario se ve más delgado que como entró y se empiezan a reír. Bueno, la jefa les propuso, sí, que vieran el video, hicieran un último brindis. De igual forma, Galilea les dijo que este era su último brindis de los famosos y no importaba lo que pasaría esta noche. Y bueno, como saben, hoy es la última noche de eliminación, así que a esta Galilea les dice que no se preocupen y que digan sus últimas palabras, sin importar quién gane esta casa. Bueno, Galilea les menciona que uno de ellos ganará la casa de los famosos, pero solamente uno y que no debería de importarles, así que se dan sus últimas palabras. Bueno, honestamente, cada uno dijo lo que sentía. Primero fue Karime y menciona a Karime que la verdad no se acordaba lo que había dicho, pero a pesar de que no se acordaba, hizo exactamente lo que ella les comentó. Iba a disfrutar este reality, se iba a divertir bastante y los hizo reír. Arad mencionaba que ya no iba a formar parte de ningún otro reality donde iban a estar encerrados por mucho tiempo. La verdad menciona que le dio mucha alegría ver cómo evolucionaron todos ellos y que para él fue un honor haber formado parte del equipo Mag. Además de esto, Arad mencionaba que todos ellos sacaron al cuarto tierra, que la verdad era un mal ejemplo para el público y no querían que ellos vieran este tipo de cosas en la televisión, que querían dar un buen ejemplo. Agustín menciona que él vio una serie para conocer a Mario, pero honestamente lo conoció más dentro de la casa que por una serie. Mario menciona que este Agustín es un gran chico y que le gustó bastante cocinar con él. Además, Brigitte menciona que los va a llevar a todos en su corazón y honestamente, sí, quiere formar parte de algunos otros relatives y que la verdad les agradece mucho por ayudarla en ese tiempo en donde ella estuvo mal, ese tiempo en donde ella se sentía sola y no sabía que era lo bueno y que era lo malo dentro de la casa. Gala menciona que les agradece por aceptarla tal y como es y menciona que ella también comete muchos errores y bueno, en conclusión, todos están felices de formar parte del cuarto mar. Además, Agustín menciona que a pesar de todo, le gustó formar parte del equipo mar, aunque sea por una última semana, que se divirtió mucho y la verdad fue la mejor semana de todo el reality para él. Les agradece a todos por haberlo aceptado dentro del cuarto mar y por ser obviamente el hijo adoptivo. Bueno, honestamente, este Agustín hasta el final pensó que realmente fue recibido en el cuarto mar como un integrante más, tal vez no quería sentirse aislado y por eso hizo este comentario. Bueno, este fue su último brindis de los famosos en donde sí se le salieron las lágrimas, principalmente a esta gala. Bueno, no olviden suscribirse al caso largo, estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.